¡Ya llegó Chiqui! ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues bien, feliz. Aquí viendo, a ver si yo digo, yo voy a venirme aquí así, playero, a ver si me lleva la bielca de vacación. Se la va a hacer viajes. A Cancún. La conocen como la reina del Caribe. Debería ella de ser el papel de la sirenita. Bueno, ¿habéis visto la foto que ha puesto en Instagram de ella con su bikini espectacular? Ah, no, 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 ¿cómo no? Un cuerpazo, por favor. Qué bonito, lo bonito. Pero bueno, en fin, amigos, esta semana opté por irme con alguien fresco, joven. ¿Ahora con quién? No juventud, porque juventud, ya ven que me sobra. Juventud, ya me sobra juventud. Pero a veces me pegaban algunos likes, seguidores. Estoy hablando de tres chicos exitosos que decidieron juntarse en las redes para arrasar literal. Estoy hablando de los Jonas Bloggers. De los Jonas Bloggers. ¿Cuánto tiempo tienen juntos ellos? Pues llevan desde el 2012, pero espérate que se juntaron ellos sin conocerse. Ellos no se conocían. Dijeron, oye, pues mira, tú, tú y tú vais a tener las redes vuestros no sé cuánto en YouTube. Y oye, que tienen millones de views. Y qué bueno que hubo química entre ellos, ¿no? Exacto, que eso también lo dicen. Pero ¿saben qué? Han saltado de las redes ahora a la televisión. Tienen su propio reality. Así somos. Y me contaron... Inunicable, ¿verdad? Exactamente, inunicable. Me contaron un montón de cosas. Vamos a verlo para que sepan... A ver, re-reverlo. ¡Qué típico también quedar con los Jonas en la zona rosa! ¡Ay, ya sé! Mira que había sitio, ¿dónde puedo quedar en la zona rosa? Este es un lugar que nos representa. Bueno, yo siempre he vivido por aquí, así que... Antes vivíamos juntos por aquí. Son mis rumbos. Oye, estáis con todo, ¿no? Con el reality. Nos creéis mucho. Estamos súper felices. Todavía no, pero estamos muy felices. Pero la verdad, vosotros teníais vuestro blog. Un blog que, o sea, os felicito, la verdad, porque mira que son... Es la envidia de muchos porque tenéis millones de views. Millones de views y los millones de views no se consiguen tan fácilmente. Y estoy seguro que para conseguir el reality en el que estáis, habéis tenido que llamar antes a muchas puertas. Fue bastante trabajo. Sí, fueron cuatro años de estar tocando puertas. O sea, de que a productoras, televisoras, muchos no, teniendo juntas, exponiéndoles una presentación. Viendo quién nos daba el chance. O sea, fue... Y al final el piloto, cuando se nos dio la oportunidad de hacer el piloto, también lo hicimos nosotros. Lo planeamos nosotros. Prácticamente todo. David lo editó. David lo editó. Fíjate, ¿eh? Pero no creéis que como que era un hándicam ahí de repente de... A ver, de repente tres, tres personas con orientación sexual, diferente a la de los demás. A ver, ¿qué van a mostrar? ¿No creéis un poco eso también? Que estaban asustados. Pues sí, aunque también nosotros pensamos que no es precisamente un reality gay. No queremos que la gente lo vea como un reality gay, porque sentimos que eso no lo es todo para nosotros. O sea, el hecho de que nosotros seamos gays no quiere decir que... O una persona trans. Que les pasa todo tipo de problemas como a cualquier otra persona y que además de todo, somos gays, ¿no? Entonces, pero ese es justo como el discurso que siempre hemos tenido en el canal de los Jonas Vloggers, que el ser gay o el ser heterosexual o el ser lesbiana no es lo que te define como persona. Sí, un año ya de casado. Muy enamorado. Muy enamorado. Me encanta esta frase. Que, tío, que pienso muchas veces que los gays no podemos tener algo como ya de... Formal. Formal. ¿Pero por qué no? Ya te está casado. Ya cumplió un año de casado. Y me encanta eso. O sea, todos nos ponen el calificativo a ver de promiscuos a los gays. Pero yo creo que eso se da tanto en gays como en heteros, como en todo. O sea, no puedes generalizar porque, pues, no es cierto. Es verdad, es verdad. Yo digo, a ver, bueno, yo discuto muchísimo con amigos sobre eso. Yo quiero saber, Miki, así a nivel personal, ¿tú lo tienes más difícil a lo mejor a la hora de ligar con un chico? O sea, ¿tú llegas de primaria y dices, soy trans? ¿O vas dejando que...? ¿Cómo es? Porque son cosas que como que incluso a un gay, eso se le escapa de las manos. No sabes cómo dominarlo. ¿Sabes qué? Yo soy muy honesto siempre y cuando alguien no se da cuenta siempre le digo. Ajá. Porque no me gusta estar... Una vez que ya le gustó tener que estar buscando el momento para decirle no. Yo soy muy directa y de que, ¿sabes que soy trans? Y siempre encuentro una forma de escabullerme sin que se escuche agresivo. Claro, muy bien. Y de que si les gusta está bien, si no les gusta también. Siempre hay gente que le gusta, o sea, no sé, siento que cada vez hay más apertura para nosotras. Claro. Y como que cada vez más... Justo mi exnovio se animó, es un chico heterosexual y se animó a presentar a unos amigos. Ajá. Y como que, no sé, siento que ya hay chicos que se están animando a normalizarlo y que sea una onda más equis. Pero conseguir a los invitados que habéis tenido vosotros en YouTube, no los ha conseguido mucha gente. Por muy Luisito Rey que seas, la verdad no los han conseguido. Entonces, ¿habéis tenido Paris Hilton? Uf, ya ni me acuerdo de infinidad. A ver, Belinda, Paris Hilton. Ana Paola. Ana Paola. Mira, empezamos por el principio. Lucía. Lucía. María Conchita. María Conchita, la Campu. Sí, la Campu. La supermana fue de las primeras. ¿Sabiste? O sea... Pablo Vita. Pablo Vita, que acabamos de subir video con él. Acabamos de subir video con él. O Paris, ya tenemos tres videos. Oye, yo os he traído aquí a Plastic Pop, es una de mis tiendas favoritas, la verdad, porque siempre encuentras entonces. Vamos a buscar algo, como si tuviéramos... Vale, tú imagínate, Miki, que tienes un date. Ok. Vas a buscar para tu date. Va. Vale. Tú, imagínate, tienes un funeral, pero quieres seguir como conservando un poco tú. La más perra del funeral. Vale, entonces, vamos a por ropa. Vale. Vamos. Ella tiene un date. Esta noche necesitamos buscar, pues, que salga triunfadora. Y Luisito, pues, tiene que ir a un funeral, pero no quiere perder su esencia. Ay, yo... Entonces, a ver qué. Sí, yo ya, eh, ya tengo localizadas las prendas. Ya está, pues, venga, vamos a la tienda. Va, super. Yo creo que ahora, mientras que despedimos el programa y no sé qué, yo me voy a quedar también comprando. Yo quiero ya que nos digáis, que nos invitéis a toda la gente que tiene que ver el reality, sí o sí. Sí, obviamente, a todo el mundo. Es un programa clasificación A para toda la familia. Así que háblenle a su mamá, a su abuelita, a la vecina, para que todos los lunes a las 10 de la noche, por Unicable, no se pierdan. De corazón, así somos. ¡Qué éxito! Un beso a los Jonas. Un beso a los Jonas. ¿Sabes qué? Qué bueno preguntar. Yo no sabía que él se había casado, por ejemplo. Sí, está casado lleva un año enamoradísimo. Y están chavitos. Pero son muy jóvenes, pero ¿sabes qué? Que lo tienen muy claro. Y además lo defienden con una naturalidad que es, el hit de ellos es que son naturales, desinhibidos. Y lo explican de forma, todo, pues como tiene que ser. Haciste buena química con ellos, faltó uno, ya podría ser también tu tercero. Sí, no, faltaba David. David no estaba. Que David también es gay. También, también. Ellos, o sea, su peculiaridad es que son gays. Entonces no es fácil de repente que tuvieran un reality, ¿sabes? Para decir, oye, pues... Pero qué bueno. Pero está increíble. Lo importante de todo esto es que ellos son los que comenzaron esta nueva televisión. Claro. Independientemente produciendo sus contenidos. Y ahora, por supuesto, los tenemos. Qué bueno que una televisora les dé la oportunidad. Habrá que ver el resultado final de este proyecto televisivo de Los Chimales Vloggers. Va por el capítulo 4 o 5 y vamos, excitazo. Oye, ¿tú te casarías? Me casaría, sí. Ahora porque estoy muy enamorado también. Sí, no, yo sí me imagino así casándote. Sí, 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 me casaría en una fiesta. Oye, pues vosotros sabéis, a ver, que me gustan las fiestas. Ajá, sí, no, se te da, se te da el papel. Justamente ayer me enteré que fue el cumpleaños de una compañera. Y digo, ¿qué? Que yo no estuve en el cumpleaños. Digo, no. Digo, a ver qué puedo hacer, qué hora es, no. Abrancito, a mi novio le dije, Abrancito, cocina, no salgo. Entonces hizo un parqué de plátano porque nuestra queridísima Mar, por favor, que venga. Qué barato. Fer, ven para acá, Vielka. Y a ver si viene Mar, porque Mar es, o sea, ella está de clase de cámara, pero siempre nos prepara los cumpleaños de sorpresa, nos prepara todo. Entonces yo creo que se merece también su chichita de cómo no. Qué divino. ¿Dónde está Marcia? Marcia, no venga. Venga para acá, corre. Venga para acá. Ella es divina, está atenta de todos entonces. A ver si te gusta. Venga, Marcita. Ya está. Espérate que ya lleve Marcia, no se trajo. No pasa, Caco, también vemos el suyo. Caco, dónde estás, vente, Caco. El aplauso para Marcia. Las mañanitas. Qué mañanitas. Así no vas a ver un cumpleaños, feliz, Caco, que acabemos bailando. Y aquí tienes, prueba valor. Queremos. Yo lo parto, yo lo parto mientras bailan. Buenísimo, buenísimo. Ahora sí. Qué barato. De parte de todos, de parte de todos. No, no quieres sentirlo, logerita. No quieres robar. Ay, yo no. Vamos a tu corte comercial. Regresamos aquí. Le voy a paquete. No te vayas, ven aquí. Porque acabo. Gracias por ver el video.